Hola amigos, bienvenidos a 5 a 8, este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las demás obligaciones de la vida nos lo permiten. En un vídeo anterior mostré cómo utilizar el taladro para facilitar el corte de cajas que luego se terminan de cuadrar con un formón. Hoy quiero aprovechar para mostrarles cómo cortar una espiga utilizando la sierra con una técnica que aprendí de uno de mis maestros en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo y que no dudó a ser muy controversial pues no es un uso muy tradicional de la sierra. Un amigo mío que estudió en una reconocida escuela de diseño en Norteamérica decía que le encantaba venir a trabajar aquí a Colombia porque aprendía una cantidad de técnicas que de ninguna manera aprendería en una escuela como esa donde se enfocaban tanto en la seguridad. Así que teniendo en cuenta que este no es el uso más ortodoxo de la sierra les mostraré una técnica muy interesante para cortar espigas. Partiendo de unas cajas ya excavadas lo primero es marcar las espigas. Es mejor marcarlas por supuesto sobre las cajas. Primero marco la cara que queda hacia afuera para saber cómo va y luego con un cuchillo meto el cuchillo dentro del hueco de la caja y lo utilizo para dejar una marca en la tabla de la espiga que luego puedo repasar con un lápiz y una escuadra. Ahora en la sierra el tiento sirve como tope así que utilizo la marca que tengo de la profundidad de la espiga para ubicar el tiento a esa distancia y luego ubico la altura del disco en el borde de la espiga lo que será el lado. Y ahora para hacer el corte ubico la tabla perpendicular al tiento y muy lentamente comenzando con la parte más bajita del semicírculo del disco empiezo a acercarla hasta tocar el tiento. Lo hago muy lentamente porque estoy raspando esa madera no la estoy cortando. Esto seguramente no es lo mejor para el disco y no lo puedo hacer desde en el centro directamente porque la fuerza que haría la tabla posiblemente me la arrancaría las manos y causaría un accidente o simplemente no sería capaz de empujar la sierra. Esta operación produce mucho polvo y como cualquier otra operación con la sierra es fundamental usar tapabocas, tapa oídos, monogafas para protección personal. y no se pueden poner los elementos de seguridad de la sierra, por supuesto, lo cual lo hace un poco más riesgoso. Si la espiga está centrada, perfectamente simétrica, puedo simplemente voltearlo y repetir el procedimiento por el otro lado. Y una vez la tengo cortada, puedo utilizar la caja para medir si me quedó bien. Si no encaja, es obviamente mucho mejor que me quede grande, si me queda chiquita no hay nada que hacer. Si me queda un poquito grande, puedo subir una gotica el disco o utilizar una lima o incluso un formón para ajustarla un poco. Luego debo cortar la otra dirección, la vuelvo a marcar utilizando mi cuchillo. Esta dirección, la dirección vertical, la parte larga de la espiga, es la que le da la fuerza al ensamble. Así que esta marcación es muy importante y la ubicación de la altura del disco para este corte es clave. Es mejor que tenga que repetir el corte o lijar un poquito a que me quede floja esa espiga. Así que corto el otro lado de la espiga. Si está simétrica, igual que la anterior, puedo simplemente voltearla, si es necesario para este corte. Y una vez termino, mido con la tabla que haya quedado ajustada. Si la espiga no entra en la caja, como en este caso, yo prefiero que ocurra esto, subo una gotica más el disco y voy lentamente ajustando el corte. Aquí sería grave pasarme porque entonces me queda flojo el ensamble. Así que prefiero demorarme un poquito más y lentamente ir ajustando ese corte hasta que finalmente puedo ver que queda bien ajustada para poder continuar con la del otro lado. Si son idénticas y simétricas, no necesito mover la máquina, sino debo tomar medidas otra vez. Ahí entro ya perfectamente. Esta técnica, sumada a la de hacer las cajas utilizando el taladro vertical, facilita mucho este trabajo de hacer cajas y espigas, pero no es la única manera de utilizar una sierra. Espero que les haya parecido interesante. Ponganle me gusta si fue así y suscríbanse al canal para enterarse cuando pongamos más videos. Recuerden siempre que es su responsabilidad tener cuidado en el taller y esta técnica tiene sus riesgos. La aprendí de uno de mis maestros, así que quise mostrarla y pues cuéntenme en los comentarios cómo les parece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!